Nueva madrida sin besar, aire fresco al respirar Días pasan sin parar, brisa el sol en cada uno Sueños vienen sin padezar, miradas que quieren volar Risas quieren vibrar, corazones sin duda Queda la vida sin pensar, bailando al ritmo del mar Fuerzas que no quieren acabar, alegría vamos a celebrar Caminos largos por andar, pies descartados Descafas sin temblar, luna llena iluminando el bar Notas horas para recordar, juntos siempre sin avisar Vivimos que van a abrazar, historias que contar Unidos en este lugar Rueda y rueda sin cesar, aire brillan al caminar Notas en el aire flotar, corazones que laten sin parar Música 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 ¡Eh! 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 Me pBlue ¡Suscríbete al canal!